Soy, soy el beso que no doy, el abrazo que me aguanto Tanto amor que no sé dónde guardarlo Soy, soy el hielo que al calor de tus labios me ha deshago Soy ese primer bocado Hoy la luna se viste de largo Y hoy quiero intentarlo Soy lo que te queda si me voy La sonrisa que te arrancó en real que te da miedo tocarlo Hoy la luna se viste de largo Y yo quiero intentarlo Soy la primera impresión, lo que hay debajo del dolor Soy una raíz lo que te pega en la nariz Soy lo que no soy Soy lo que no soy Soy lo que vivo y lo que no ha complicado corazón Soy una raíz lo que te pega en la nariz Soy lo que no soy Soy lo que no soy Soy lo que no soy Soy la primera impresión, lo que hay debajo del dolor Soy una raíz lo que no ha complicado Soy una raíz lo que te pega en la nariz Soy lo que no soy Soy lo que no soy Soy lo que vivo y lo que no ha complicado corazón Una raíz lo que te pega en la nariz Soy lo que no soy 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 Soy lo que es y lo que no Una lluvia de verano Ahora sí, ahora me callo Gracias por ver el video.